hola hola mi nombre es Yolanda Landaeta y formo parte del club de creadores hoy te quiero enseñar a hacer un par de aretes y un tocado para el cabello en la técnica Soutage el Soutage es una técnica francesa que utiliza cintas delgadas de seda y que se cosen a mano se utilizan piedras gemas y también se utiliza estrada quédate para que veas cómo se hace este espectacular accesorio para realizar el proyecto de hoy vamos a necesitar Soutage en este caso vamos a utilizar negro aunque fíjense que también lo podemos hacer de otros colores también necesitamos estradas y también necesitamos piedras en este caso yo voy a utilizar brusas sintéticas estas grandes van a representar esto de aquí abajo esto va a ser este del medio y vamos a necesitar dos para el tocado además necesitamos el gancho para el cabello para colocarle al tocado para los aretes necesitamos los pines y las mariposas que vamos a utilizar estas acá y para coser necesitamos hilo millón además también vamos a necesitar unos acrílicos pequeñitos para poder hacer el topo del arete además vamos a necesitar pegante silicona líquida para el Soutage y para los elementos que necesitan más fuerza el pegante stone necesitamos una pinza de corte para el strass una tijera y agujas de mostacilla para empezar vamos a iniciar con esta parte de acá la parte del topo que es completamente en strass con un centro de acrílico que es este de acá vamos a necesitar la tela cambrela esta tela la consigue en cualquier sitio donde venden telas o las peleterías es una tela que no tiene fibra por eso es tan ideal trabajarla además como es sintética es fácil quemarla es la que de hecho se utiliza para ahorita para los tapabocas vamos a utilizar silicona y vamos a colocar el acrílico justo en el medio de la de la cambrela idealmente esto tienen que hacerlo con más tiempo de manera que se seque el pegante y que no se les devuelva una vez que lo tengan bien pegadito vamos a colocar silicona líquida fíjense que yo trasvaso mi silicona líquida a este envase porque el empaque original de la silicona líquida es muy dura este es el empaque de la pega stone para que lo utilicen es súper chévere entonces acá que ya yo tengo mi acrílico pegado vamos a colocarle una linea citas delgadita y con cuidado alrededor me disculpan que si tiemblo que tengo paciencia por favor estamos en vivo y ahora vamos a colocarle el extra el extra idealmente que sea chiquito que sea un tamaño de un milímetro milímetro y medio porque es más fácil trabajar el extra grande sirve pero como para un proyecto un poco más grande piense que yo acá lo voy acomodando y una vez que veo hasta dónde debería llegar decido dónde cortar aquí lo tengo entonces ya sé que voy a cortar en este acá con mi corta frío lo voy a cortar el exceso y lo organizo aquí lo pueden organizar con una pinza con un palillo o con las uñas como estoy haciendo yo una vez que tienen esto lo dejan secar también y hacemos una segunda línea para que quede mucho más bonito ah 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 y así les queda fíjense que esto ya es un topito solo sea ya él es un arete solo simplemente tiene que dejar que se seque bien para poder recortarlo y si lo quieren como un arete solo pueden ponerle el pin y tienen el topito listo o pueden hacer en este caso fíjense que yo lo uní con una pieza de sutage y queda súper elegante ahora vamos a realizar esta parte de acá fíjense que el arete para iniciar necesitamos primero hacer esto aquí tengo el cuadrado no necesariamente tienen que tener las mismas formas que yo tengo hay infinitas formas y podemos ser usar las que les las que quieran ahora para colocar el sutage necesitamos un poquito de silicona o de pegante en el borde no vamos a utilizar demasiado y vamos a dejar un exceso de aproximadamente un par de centímetros y siempre vamos a colocar el sutage de arriba hacia abajo de manera que el pegante se bote hacia la parte de atrás vamos a recorrer toda la pieza con el sutage dos veces vamos a ver Listo, aquí ya tenemos los dos sutas pegados, fíjense que acá no me queda tan tan pegado, aquí tienen dos opciones, pueden coserlo de manera que quede súper pegadito o pueden pegarlo, pero yo les recomiendo que el pegante lo coloquen con mucho mucho cuidado, sobre todo si son colores oscuros como este, porque se nota un montón. Aquí le eché un poquito y ahora lo que voy a hacer es sostenerlo y de una vez puedo empezar a trabajar la parte de arriba. Una vez que tenemos esta pieza, ahora vamos a hacer este cuello de botella que tenemos aquí, fíjense que necesitamos tres piezas de sutas, esto hay que hacerlo con cuidado para que no se nos llene tanto de pegamento. Vamos a empezar colocando pegante aquí y vamos a colocar un pedacito de sutas y vamos a pasarnos hacia el otro lado, pueden colocar pegamento o pegante, pero un poquitico nada más, fíjense que es mínimo lo que coloco de manera que quede fijo. Y vuelvo hasta acá, vuelvo a colocar pegante y lo dejo fijo. De esa manera voy a colocar los tres sutas, uno encima del otro. Una vez que tenemos colocados los tres sutas, fíjense que yo acá los aplasto un poco de manera que queden acostaditos. Ahora vamos a pegarle el strass. Pegar el strass tiene su complicación, es decir, hay que hacerlo con cuidado, sobre todo en los colores oscuros porque se nota mucho el pegante. Entonces siempre van a tener el pegante encima del sutas, pero como de la mitad hacia atrás. Y fíjense que aquí le agrego también a esta parte, esta colita que le dejo acá, ahí también le voy a poner pegante, hasta el otro lado. Y vamos a ir poniendo el strass de la forma más delicada posible, intentando, si pueden hacerlo sobre una mesa, mejor. De manera de que él ya se vaya ubicando donde debe ir. Y que queden siempre los cristales hacia el frente del arete, no hacia la parte de arriba ni hacia atrás. Acá fíjense que faltó un poquito de pegante, lo agregamos. Y lo que falta por corregir, lo corregimos colocando más sutas. Vamos a agregar sutas igual que lo hicimos la vez pasada. O sea, vamos a colocar acá, pegante, y sobre el strass. Siempre cuidando, no agregar demasiado pegante, para que no se nos manche la pieza. Hacia atrás pueden estar el pegante que quieran, pero hacia adelante tienen que cuidarlo. Entonces, fíjense que yo coloco acá, y empiezo a ponerlo encima, con cuidado, de manera de ir apretando también el strass. Vamos a hacer este procedimiento un par de veces, fíjense que necesitamos otras dos líneas de sutash, otro strass y otras dos líneas de sutash, para completar esto de acá. Los ubico todos, y ahí, en la parte de atrás, termino de cortar y apretar el sutash con el strass, para que todo me quede ubicado donde debe ir. Y aquí tengo la primera parte. Fíjense que hay que irlo aplanando con los dedos, de manera de que esta parte de aquí me quede súper plana. No he cortado esto, porque esto me va a servir de soporte para lo que me falta. Y aquí atrás, con un poquito, con un encendedor, con un poquito de fuego, de candela, vamos a quemar, de manera de que todo esto se me una, y que no se me muerba. Si tienen el tiempo, pues déjenlo secar un poco, para seguir haciendo la segunda línea. Si están apuradas, pues pueden seguir, pero tengan cuidado, porque fíjense que todo está como muy húmedo, y se mueve. Entonces, si pueden, denle el tiempo suficiente. Entonces, vamos a colecar otra línea strass, y dos más de sutash. Fíjense que acá ya terminamos esto. De hecho, le pueden agregar cuantas líneas quieran, yo lo voy a dejar hasta ahí. Fíjense que este exceso que queda acá, córtenlo, de manera de que no se nos vea del otro lado. Y ya con esto terminamos la pieza. Siempre le colocamos fuego para que todo se funda y se seque, y quede como mucho más durito, más tieso. Y aquí terminamos la parte de abajo. Fíjense que, a pesar de que es el mismo modelo, se ve totalmente diferente. Este topo lo pueden hacer más grande o más pequeño. Solo toca retirarle esta telita de acá, que es rapidito, y quemamos, porque recuerden que la tela es sintética, entonces se puede quemar para quitar todos los vortecitos. Y lo colocamos de esta manera. Lo vamos a unir con dos cintas de sutash. Necesitamos dos cintas que atraviesen esto por detrás y lleguen hasta esta parte de acá. Y así queda listo el arete. Fíjense lo lindo que queda. Queda súper bonito, muy elegante, y es muy sencillo y rápido de hacer. Además que no necesita ningún tipo de costura. Para terminar el arete, y que ya quede como un arete, solo le hace falta el pin. El pin es esto que está acá. Es una basecita redonda con un palito que es lo que se introduce en la oreja. Fíjense que aquí ya lo tengo puesto. Solo hace falta usar un pegante que sea muy, muy fuerte. En mi caso, yo utilizo la marca Stone. Este pegante es de secado lento. Tarda unas dos o tres horas en secarse aproximadamente. Sin embargo, queda como si fuera una resina excelente. Lo recomiendo un montón. También hay otros como el B6000. O incluso pueden utilizar la UHU, pero no es muy recomendable. En este caso, yo por rapidez para el video, le voy a agregar el que... Para que vean cómo se utiliza, van a utilizar este. Pero necesito que vean cómo queda. Le van a echar suficiente pegante y van a colocar el pin de manera que el pegante lo arrope. ¿De acuerdo? Porque así van a poder estar seguros de que el pin está realmente seguro. No se va a salir, no se va a quedar atrapado en la oreja ni nada por el estilo. Para hacer el tocado del cabello, se utilizan más o menos los mismos procedimientos. Vamos a colocar dos líneas de suttage en la piedra central. Vamos a empezar colocando el pegamento siempre alrededor, pero vamos a ir de esquina a esquina. Recuerden no agregar demasiado pegamento. Y vamos a dejar más o menos unos 4 o 5 centímetros en cada lado, de manera de que podamos hacer los robleces que corresponden más arriba. Fíjense que voy a cortar como por acá. Y voy a pegar del otro lado más o menos igual. Intenten buscar el medio de cada punta para que les quede lo más simétrico posible. Ahí más o menos creo yo que es el medio de cada punta. Y entonces, a partir de esto, vamos a poner nuestra segunda línea de suttage. ¡Suscríbete al canal! En este punto, lo que corresponde hacer es colocar el strass. Y para colocar el strass necesitamos una base, que es la que les estuve comentando, que se llama cambrela, que es la tela que utilizamos para los tapabocas. Solo vamos a tomar un pedazo, donde quepa el proyecto, no tienen que tomar de más. Y ahí lo vamos a pegar. Necesitamos pegar toda la pieza y necesitamos dejar espacio para que quepa el strass. Recuerden que la cambrela lo único que hace es hacerle base al strass. Tengan cuidado con la cantidad que echan, sobre todo en estas esquinas. En estas esquinas vamos a apretarlo de manera que eso se pegue, pero no queremos que se salga el pegante por ahí. Una vez que ya lo tenemos listo, ahora vamos a agregar pegante de lado y lado para poner el strass. Aquí es mucho más fácil porque está plano, no es como en el arete que hicimos ahorita, que hay que hacerlo más en el aire. Aquí afortunadamente ya es más plano y es mucho más sencillo hacerlo. Simplemente colocamos el strass, siempre de arriba hacia abajo, de manera que los excesos de pegante se vayan hacia la tela y no hacia su taza. Cortamos el exceso. Y hacemos lo mismo del otro lado. Ahora vamos a hacer esto de si lo desean. Yo le quiero colocar una segunda línea de strass porque me gusta que sea bastante brillante y el strass siempre da esos brillos necesarios para los trabajos en su taza. Entonces van a colocar una segunda línea de strass. Pueden colocar las líneas que deseen. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Una vez que tienen las dos líneas o las líneas que deseen, vamos a esperar a que se seque y vamos a recortar todo el exceso de tela. Como ya está seco, vamos a cortar todo el exceso de... Si quieren quemar los bordes de manera que se escondan todos los pedacitos de tela que no van a usar. Y ahora lo que viene es colocarle otras dos cintas de su taza de cada lado para completar el círculo del medio. Y ahora vamos a hacer clic. Una vez que ya tienes esto Viene la parte interesante Que es coser Los que conocen mi trabajo Saben que a mí me gusta coser mucho Y esto acá no lo cosí Y fíjense que Siempre se ven las aberturas Entonces yo prefiero Que vayan cosiendo En todo lo posible Pero en este punto Vamos a coser Tanto aquí como acá De manera de que quede Bien apretadito Y se vea súper bonito Y pues vamos a hacer El dobleje hacia atrás Para coser Siempre vamos a empezar Desde atrás Vamos a utilizar Una sola hebra Y le vamos a hacer Un nudito Al final Vamos a utilizar Una aguja de mostacilla O sea una aguja delgada Porque a su tach No le gustan mucho Las agujas gruesas Porque las agujas gruesas Se les llevan Los hilitos que tienen Las fibras Entonces mejor Una aguja delgada Vamos a empezar Desde el medio Hacia un extremo Y siempre vamos a coser Por esa línea del medio Que tiene su tach De esa manera De esa manera No se va a llegar Ninguna fibra Intentamos mantener Siempre paralelos Todos los Todas las Los tach Y vamos a pasar De allá Para acá De aquí Para allá Unas tres o cuatro veces De manera que quede Bien apretadito No lo apreten Completamente una vez Vayan poco a poco Apretando De manera De que la pieza No sufra Y de que No se les dañe Fíjense Que ahí ya lo tengo listo Vean la diferencia Como se ve Súper apretadito Ahora vamos Hacia la parte de atrás Al medio Donde empezamos Y ahí vamos a hacer El remate Vamos a cerrar Vamos a tomar Unos dos milímetros De su tach Un pedacito de su tach Al ladito Justo donde tengo el libro Y eso me va a generar Una argolla Y ahí voy a pasar Una y dos veces Por esa argolla Y halo Y eso ya me genera Un nudo Que deja listo Y cerrado Toda la cosilla Que hice Fíjense la diferencia Ahora vamos a hacer Eso lo mismo Exactamente igual Del otro lado Listo Aquí ya tenemos Cocidos los dos extremos Y ahora lo que falta Es guardar Todas estas paticas Hacia adentro Estén pendientes Del número de su tach Que toca de cada lado Para que no se pasen La cuenta Son cuatro de cada lado Van a colocar Un poquito de su tach Aquí Y van a pasar La primera patica Bien cerradita Y no la van a colocar Así Sino bien cerrada Haciendo el círculo Completo Y encima Van a ir poniendo Las demás Colocando pegante Tanto en el su tach Como en la pieza Quitan los excesos Siempre es importante Y vamos a ir Colocando uno por uno Este es el tercero Y aquí va el cuarto Recuerden que está Entendiente Para no pasar Una vez que tienen Los cuatro Y que organizan Y ven que les gusta Como se ve aquí el frente Lo que hacen es cortar Para eso es importante Una buena tijera Esta tijera Que venden en Karol Y me encanta Es la tijera dragón Es la única que uso De hecho Porque Fíjense esto Vean Lo rápido que corta todo esto Y eso es lo que necesitan Un corte seguro Porque Tienen que hacer Lo mismo de este lado Y tienen que dejar el espacio Entonces Esto mismo que hicieron aquí Lo vamos a hacer En los cuatro lados ¡Suscríbete! Fíjense que aquí Ya están los cuatro Es importante que ustedes Se fijen que Este tamaño Los dos sean iguales Al igual que acá Que no quede uno Más arriba que abajo Y una vez que lo tengan claro Y les guste Lo queman Yo siempre Siempre quemo el Sutash De manera que Que se afiance mejor El Sutash Stone Tarda un poquito más En quemarse Pero también Genera el mismo resultado Y ahí tengo ya La parte central Si es de su gusto Pueden agregar Más strass Aquí afuera Para que se vea Más brillante Ahora solo falta agregar Este pedacito de acá ¿Cómo vamos a hacer? Fíjense que Tengo Esta formita aquí Y lo vamos a poner De lado y lado Esta forma también Pueden cambiar Pueden utilizar otras piedras Sin problema En Carol Tienen una gran cantidad De piedras De acrílicos De lo que quieran En vidrio Incluso las tres sueros Que también son súper lindas Entonces ya queda En su imaginación Déjenle un centímetro y medio O dos centímetros Al igual que hicimos Con la primera parte Del Del arete Vamos a poner Pero en este caso Vamos a poner Solo una cinta De Sutash Hasta aquí Coloquen pegante Bastante en la esquina De manera que No tenga que coserlo Y lo agarran Hasta que se seque De manera que Quede bien pegadito Y bien ajustadito Y esto lo vamos a hacer Con las dos piezas Aquí tengo ya Los dos Las dos lágrimas Con el Sutash Entonces vamos a agregarlas Aquí en las esquinas Fíjense que Tenemos que agregar pegante Aquí Y en la orillita Pero con mucho cuidado Porque Se nos va a ver Y quiten el exceso Si es necesario Y siempre pongan Una de las piezas De esta manera Para que el pegante Se vaya hacia la parte De atrás de la pieza Aquí atrás No importa tanto Como quede Porque eso lo vamos a tapar Pero adelante Si es importante Que no quede Ni un solo rastro Fíjense que Cualquier cosita Que de pegante Que quede Se nota un montón Luego pueden limpiarlo Con un cepillito De dientes limpio Y se lo pasan Para quitarle Todos los restos De pegante Aquí ya pegué Este Ahora vamos a hacer El otro Y aquí ya tenemos listo Nuestro Tocado para el cabello Fíjense que Tenemos dos versiones Ahora solo falta Forrarlo Forrarlo Es lo que le va a dar Como Como la dureza Que le hace falta Para forrarlo Pueden utilizar O gamusa Pueden utilizar fieltro Aunque no lo recomiendo Porque queda muy burdo O yo utilizo Cuerina Bueno Cuerina O cuero sintético Es un cuero sintético Muy delgadito Suave Fíjense que es fácil Como de maniobrar Y que sea sintético Para que se pueda quemar Vamos a agregar Pega en todos lados Pegante en todos lados Fíjense que yo Aún no le he puesto El gancho El gancho Lo voy a colocar Después de que esté forrado Para que así Él tenga como más espacio Donde afianzarse Pueden colocarlo ahorita Aquí El problema es que luego Va a ser complicada La forrada Entonces es preferible Que sea Después de forrar Lo que antes Sin miedo Van a agregar pegante Alrededor de toda la pieza Y la van a pegar Sobre La tela de forro En mi caso Que es el cuero sintético La acomodo Le coloco Las piezas Donde van Porque a veces Estas que tienen Solo un sotach Quedan un poco movibles No se preocupen Por todo esto Eso se lo pueden limpiar Al final Quito el exceso Para que no me incomode El resto Del cuero sintético Y lo masajeo ¿Por qué lo masajeo? Para que el pegante Llegue a todas las esquinas Y quede realmente Asegurado Como esto es un tocado Para el cabello Yo les diría Que no lo dejen Completamente plano Sino que lo pandeen Un poquito O sea que quede Un poquitico curvo De manera que Se ajuste mejor Al cabello Entonces una vez Que lo tienen así Dejan secar Unos cinco minutos Y cortamos Y cortamos Vamos a cortar Los excesos No la van Ni a meter Hacia dentro Ni ponerlo Hacia afuera Siempre derechita De manera que corte bien Pero esto es uno De los ingredientes Importantes de su taz El forrado Que quede súper bonito Una vez que se sientan Satisfechas con el corte Aquí viene la magia Del forrado Y es la candela Con la parte azul De la llama Van a quemar No lo van a dejar Demasiado tiempo Porque obviamente El cuero se ennegrece Entonces tiene que ser Como unos pocos segundos Y esto También con el dedo Van a ir aplastando De manera de que Se fundan el su taz Y el cuero Si uno se va a quemar Un poquito No le tengan miedo Pero el efecto Va a quedar súper genial Fíjense que Él ya quita Como todas las imperfecciones Se redondean los bordes Y además De adelante para atrás No se ve absolutamente nada Aquí ya estamos Más o menos listos Lo vamos a dejar así Y fíjense que De adelante hacia atrás No se ve absolutamente Nada De la parte de atrás O sea Se ve súper pulpo Lo único que falta Es colocarle el gancho Entonces El gancho No es cosido Es pegado Porque coserlo Sería muy complejo Y además Podría dañar la pieza Entonces El gancho Vamos a utilizar El pegante stone O la B6000 El pegante Hace que este pegante Como es de secado lento Van a tener que ponerle Unos ganchos De esos de ropa Para sostenerlo Van a agregar pegante A todo esto Y Lo van a pegar De esta manera Aquí Fíjense que va a quedar Un poco curvo Pero Va a quedar genial Además Si no quieren hacer La forma de gancho Si no Si no Que quieren hacer Un brazalete Antes de forrarlo Le pueden poner Una cintica De sutash A cada lado Y lo pueden utilizar Tranquilamente De brazalete O También pueden ponerlo Sobre una cinta Y pueden hacer Un cinturón O un aplique Para un sombrero Entonces Ya con eso Y con los aretes Forrados Ya tenemos El juego Completamente listo Así queda Espero que les haya gustado Es súper bonito No es muy difícil De hacer El sutash No es difícil De hacer Es simplemente De práctica Espero que les haya gustado Y que lo intenten Que nos dejen comentarios Nos manden fóticos A nuestras redes sociales Para ver cómo les quedaron Los proyectos Espero que te haya gustado El video No olvides Suscribirte Darle a la campanita Para que estés atento De nuevos videos Y si te gustó Déjanos un comentario Además que también Nos puedes dejar Nuevas ideas Ahí también Si me quieres encontrar En las redes sociales Estoy en Instagram En Facebook Como Landa Creaciones Y además también Aquí en YouTube Como El Taller de Landa Espero que nos veamos En una próxima edición